Dios nos bendiga mis hermanos, me voy a sacar esta cosita, aquí no contamino a nadie. Tengo un testigo aquí, el mensaje lo busqué, le dije Señor de qué hablo, preocupado por este día y ¿saben? Yo creo cuando Dios cambia las cosas para bien. Amén. Miraba hermano la iglesia, viene el día, viene la hora, viene el tiempo, que las iglesias van a estar vacías. No por una pandemia ni por algo de salud, el Señor viene a buscar lo suyo, el Señor viene a buscar su iglesia. Y qué triste va a ser, hermano, y lo digo con mucha responsabilidad, para muchos, para muchos que se quedarán. El Señor viene a buscar su iglesia, el Señor viene a buscar lo suyo, lo que Él ganó en el madero de la cruz. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. La venida del Señor va a ser tan breve, tan cortita, la palabra de Dios dice que será en un abrir y cerrar de ojos, o sea, dos segundos. Y Él viene a buscar a los que estemos a cuentas, por eso que es necesario, por eso que es digno, hermano, de estar unidos. Y si yo tuviera la autoridad y pudiera decir, saquémosle el nombre a todas las iglesias evangélicas y pongámosle un puro nombre, iglesia evangélica, nada más. Sería maravilloso, ¿eh? Dios nos bendiga. Qué bueno es creerle a Dios. Yo decía, no sé si lo dije aquí, más de seis mil promesas. Un día con el hermano que muchos conocen, que es de San Vicente, hermano Abner, sacamos más o menos unas cuentas, más de seis mil promesas. ¿Sabe para quién? Para mí, no sé para usted. Más de seis mil promesas. Y están aquí. Para que usted las reciba. Y las promesas de Dios son reales y verdaderas. Dios no miente. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos a leer. Yo tenía hermano y le pedí al Señor y le dije a mi esposa, búscame esta palabra porque yo quiero. Y empezamos. En un varón de Dios, que usted seguramente ha escuchado, Mefiboset. Como Dios, siendo a lo mejor desechado por la familia, Dios lo levanta. Y ¿sabe lo más impactante de ese mensaje que yo tenía? Y lo último que el Señor decía. El Señor te invita a su mesa. El Señor te invita a su mesa. Dios nos bendiga, ¿no? Primera de Pedro. Cambió el Señor el mensaje, pero está. Hermano, Dios nos bendiga. Primera de Pedro, capítulo dos. Capítulo tres, perdón. Vamos a dar lectura a algunos versículos en el nombre del Señor. Como la iglesia esté acostumbrada. Amén. En muchas iglesias se ponen de pies. Otro sentado, pero como la iglesia local esté acostumbrada, lo hacemos. Pongámonos de pies, entonces. Ya. En el nombre del Señor. Primera de Pedro, capítulo tres, versículo ocho. En adelante. En adelante. Finalmente. Finalmente. Sé todo de un mismo sentir. Compasivos. Amándonos fraternalmente. Misericordiosos. Amigables. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredase y bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Tomen asientito, por favor. ¿Por qué yo decía que las iglesias evangélicas deberían, cierto, tener un puro nombre? Porque la palabra de Dios para esta ocasión dice, sé todo de un mismo sentir. No aquí en Peuma, pero hay iglesias que dicen, no, yo pertenezco a tal o cual, yo soy de allá. Y resulta que todo, a veces, en vez de que la iglesia vaya en avance, se pierde la bendición. ¿Sabe usted que usted está llamado, hermano, hermana, joven, señorita, a heredar la bendición de Dios? Y cuando su pastor, el hermano, le diga, Dios te bendiga, créalo. Pero muchos piensan que la bendición de Dios es plata, es un bien. La bendición de Dios, hermano, es creer en Dios de corazón de aquí adentro. ¿Sabe lo que dijo el Señor en la oportunidad? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Este pueblo, hermano, nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, debemos ser todos de un mismo sentir. Todos de un mismo sentir, buenos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Muchas veces hay cristianos o dichos vulgares, a mí el que me la hace, ¿le ha escuchado eso, no es cierto? El que me la hace, me la paga. El pueblo de Dios debe sacar todas esas cosas. Si el Señor estando crucificado, ahí, ¿no es cierto? Padre, perdónale, porque no saben lo que hacen. O sea, en ese momento, el Señor podría haber hecho esto. Y habría cambiado todas las cosas. Pero el Señor murió por nosotros. Para que hoy día estemos aquí reunidos. Bendiciendo el glorioso nombre de aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Aquel que un día dijo, no te dejaré, no te desampararé, y yo estaré contigo. Dios nos bendiga. No sé si a los que me conocen, ¿no es cierto? Dirán, el pastor estará, porque lo veo que va por ahí, y voy conversando. ¿Con quién cree usted que yo converso? ¿Me ha visto usted hablando solo? No solo me voy, gracias, Señor, de mí, gracias, Señor, voy. Y si me encuentro con alguien, a tiro nomás le busco conversación de las cosas de Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Señor, finalmente sé todo de un mismo sentir. Compasivos. ¿Usted tiene paz? ¿Tiene compasión con aquel que muchas veces lo ofende? compasivos amigables fraternalmente ¿qué quiere decir amigables fraternalmente? cuando usted encuentre a su hermano a mí a veces los hermanos de la iglesia nuestra no me saludan porque no me ve amigables fraternalmente misericordiosos no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición vuelvo atrás lo que yo decía a mí el que me la hace me la paga ¿ha escuchado eso usted o no? muchas veces pero un cristiano no debe aprender a perdonar háganle lo que le hagan perdone a su hermano perdone a su vecino que a ese no es cierto no me acuerdo que me acuerdo que mi suegra que en paz descanse salía en la mañana a barrer la vereda y se encontraba y se encontraba que la vecina del lado le echaba toda la basura a ella y todos los días la vecina me levantaba temprano y toda la basura para el lado de mi suegra y ella calladita recogía la basura ¿cierto? y un día me dijo a mí ¿qué puedo hacer? me dijo mi vecina toma un tiempo me echa la basura haga una cosa hermana Carmen levántese más temprano y barra todo solucionaba el problema pero no esta señora ya me tiene aquí de repente la voy a agarrar del mollo no Dios nos bendiga no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición sabiendo que fuimos llamados a heredar bendición a heredar bendición heredar quiere decir es un patrimonio que Dios nos da bendito es el Señor para siempre ayer un joven en un lugar lo miraba y en él me veía yo ¿sabes? cuando yo llegué al evangelio con las zapatillas acá con un alambre un overón ¿sabes? y este joven venía con los pantalones y eso es moda ahora yo hace cuánto 60 años atrás llegué a la moda a la iglesia Dios nos bendiga llegué a la moda a la iglesia después me siguieron los demás Dios nos bendiga no devolviendo no devolviendo maldición por maldición sabiendo que fuiste llamado para que heredarse y bendición la heredad de Dios es bendición del momento en que llegamos al evangelio nuestras vidas cambiaron nuestras vidas cambiaron Dios nos bendiga y hoy día podemos decir gracias gracias Señor porque ya no soy aquel que llegué al evangelio pobre hasta auto tengo Dios nos bendiga no devolviendo mal por mal ni maldición ni maldición por maldición sabiendo que fuiste llamados a heredar bendición y esta parte es importante porque el que quiere amar la vida y ver días bueno se lo digo claramente cierra la ojo porque el que quiere amar la vida y ver días bueno refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño porque hay muchos mentirosos hay muchos mentirosos y sabe lo que dice la palabra de Dios ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos por eso hay que hablar con la verdad Dios nos bendiga porque el que quiere amar la vida y ver días buenos refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño apártese del mal apártese del mal aleluya apártese del mal y haga el bien porque la paz busque la paz y sígala porque los ojos del señor están sobre los justos o sea el señor no está mirando el señor está viendo el señor sabe y más aún dice que sus oídos están atentos a quien a nuestras oraciones que bueno es orar ¿no? decía yo en algún lugar ¿por qué en la iglesia a veces hay hermanos que dicen a mi Dios ya no me responde ¿por qué Dios no me responde? ¿por qué hay pobreza en mi hogar? sabiendo que fuiste llamado a heredar bendición porque hoy día estas cocinas que se llaman rodillas no están funcionando no están funcionando dice la palabra de Dios que sus oídos están atentos a nuestras oraciones Dios nos bendiga que lindo es hermano buscar la presencia del señor para los que se lean tan tempranito yo escucho hermano las diucas allá donde digo yo los orzales gracias señor por este nuevo día gracias señor porque usted me ha bendecido ha bendecido mi hogar mi esposa y como la iglesia me quedaba tan lejos voy a la iglesia a orar y nos ponía los orzales nos acordábamos con mi esposa casi siempre hemos sido guardatemplo nosotros cuando estábamos en Puente Alto guardatemplo cuidando la casa del señor Dios nos bendiga los oídos del señor están atentos los ojos están puestos el señor no está mirando el señor está mirando lo que usted hace a diario en cada momento el señor está mirando viendo cómo estará su vida no me conteste amigo usted sabe cómo está pero creo que el señor en esta tarde nos habló usted lea esta palabra nuevamente haga de la palabra de Dios a diario suya hay una forma de de leer todos los días la palabra del señor y si quiere aprenderla también mire yo creo que en todos los hogares está la cajita con el pan de vida casi en todos ¿cierto? casi en todos los hogares está la cajita con el pan de vida todos los días saque un pancito de vida lo lee y tiene todo el día para aprendérselo bueno eso todo el día pan de vida y ahí va a encontrar promesas grandes bendecidas del señor y usted va a aprender y va a poder ¿no es cierto? ir adquiriendo conocimiento sabiduría en la paz de Dios ¿por qué yo decía hermano de que viene el día en que las iglesias van a estar vacías viene el día final tengo aquí testigos un año antes dije hermanos oremos porque viene algo grande a la tierra se lo dije viene algo grande a la tierra y llegó lo grande ahora el señor viene a buscar la iglesia y le invito a usted a prepararse prepárese en oración señor esto no me conviene esto no es bueno señor saque esto de mí busque la paz sígala es el mensaje de hoy porque viene el día grande y manifiesto cuando el señor venga a buscar y sabe lo que va a pasar no con usted con otro cuando la iglesia se vaya nos iremos el señor no viene a esta tierra pecaminosa de donde hay tanto odio maldad muerte robo asalto y todas esas cosas viene a buscar lo suyo y nos iremos al encuentro de él y muchos no de esta iglesia ni de la iglesia aquí señor pero si yo pertenecía a tal o cual iglesia no conozco no sé de donde sois señor pero si yo ungido enfermo y el enfermo sanó esa fue mi obra no la tuya oiga que terrible iba a ser y nosotros al encuentro con nuestro señor en Urauri cerrar de ojo se quiere ir con el señor busque la paz y sígala apártese del mal sus labios no hablen engaño aleluya que la palabra de Dios haya sido motivo de bendición haya sido motivo de bendición y esto es solamente para los que creen en el señor para este Dios grande y misericordioso a el rindo honra y gloria imperio alabanza y todos los atributos son para el nosotros simplemente unos simples gusanillos que pisamos la tierra lo dice la palabra de Dios no yo para el señor sea la honra y la gloria doctor Marquito continúa con el servicio